Corre ya pequeña luz, no queda tiempo, no más secretos. Lávame, perdóname por esos tiempos, escríbelo en mi cuerpo. Libre voy, mis alas me sostienen, ya no miro atrás, tus lágrimas lo entenderán. No queda tiempo, quiero irme, quiero irme, te dejo esta misión de libertad. No queda tiempo, quiero irme, te dejo esta misión. Mírame, estoy aquí, nunca vengo, ni he nacido. Pronto tú lo entenderás, te amo libre y yo soy libre. Una luz en la oscuridad. Mi camino te guiará, no te perderás, será divertido. Si me dejaré un lugar en la eternidad, no te dejo sola. Muchos niños sonreirán, de tu corazón brotarán los frutos. Muchos niños sonreirán, de tu corazón brotarán los frutos. Muchos niños sonreirán, de tu corazón brotarán. Mírame y dedo. No te perderás, no te perderás. No te perderás, no te perderás. Muchos niños sonreirán, de tu corazón brotarán. ¡Gracias! ¡Gracias!